Hola a todos, bienvenidos. Ocurrió un tiempo atrás, unos años atrás, estaba jugando una partida de ajedrez en internet y me di cuenta de que mi rival estaba usando un programa de juego, una computadora. Esto, para los aficionados al ajedrez es fácil de reconocer, las computadoras tienen un modo muy particular de jugar. Las jugadas de computadora son fáciles de advertir. Como hacía siempre en esos casos, dejé que el tiempo corriera, no abandoné la partida, dejé que este tramposo perdiera su tiempo esperando mi jugada. Esto lo que hacía siempre, esto se volvió tan frecuente que como la inmensa mayoría de los aficionados al ajedrez, dejé de jugar en internet. Internet se volvió imposible porque los sitios de ajedrez estaban copados, por gente que se conectaba para pasar la jugada de un programa de computadora, de un programa de juego. En este caso, hice algo distinto. Le pregunté a esta persona cuál era su objetivo. O sea, comprendo que alguien haga trampa en un torneo, que alguien haga trampa para adulterar su ranking. Hay buenas razones, hay mucho dinero en juego, entiendo, hay un motivo. Pero cuál es el motivo para hacer trampa en un sitio, en un sitio de ajedrez online anónimo, donde se juega por el placer de jugar. Y esta persona, yo le pregunté a esta persona, ¿cuál es tu motivo? ¿Vos crees que me ganaste? No me ganaste, me ganó la computadora. Me respondió algo curioso. Me dijo que a él no le interesa ganar, a él no le interesa jugar bien. Le interesa mostrar que los ajedrecistas jugamos mal, que la computadora nos puede ganar. Ok, olvidé de este tonto y lo dejé de lado, pero recordé sus palabras porque me pareció que eran representativa de esos tipos. Es el único motivo lógico. Estas personas que usan un programa de juego, es decir, que se conectan a un sitio de ajedrez para no jugar, no pueden tener como objetivo ganar, si no jugarían limpio. Usan la computadora no para ganar, sino para que el otro pierda. Para decir, yo soy un tonto, pero ustedes también que tienen fama de ser personas inteligentes, los ajedrecistas, también son tontos, la computadora les gana. No se me ocurrió pensar en ese momento algo que ahora me parece obvio. Estos tipos iban a terminar copando todas las organizaciones, la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, los sitios de ajedrez más populares, los canales de YouTube dedicados al ajedrez, precisamente porque no juegan al ajedrez. Porque odian el ajedrez. Esto no se... ahora me parece obvio, en ese momento no se me cruzó por la cabeza. Esta es la peculiaridad de los nuevos enemigos del ajedrez. Son enemigos internos. Son enemigos que salen de las organizaciones dedicadas al ajedrez y hasta las crean. La FIDE ya existía antes, pero otras instituciones les han creado enemigos del ajedrez. El ajedrez siempre tuvo enemigos, los tiene y siempre los va a tener. Es un... el ajedrez es un juego que enseña a pensar de modo racional, crítico e independiente. Y esto siempre va a haber gente a la que le caiga mal. Desde Mao Zedong a los talibanes, de los feministas de ambos sexos, a los testigos de Jehová. Siempre va a haber gente que diga que 2 más 2 son 5, o que diga que 2 más 2 son lo que dice nuestro amado líder, a la que un juego donde 2 más 2 son 4 no le agrade, no le simpatice. Esa... la excusa va cambiando. Esa es la verdadera razón por la que nos odian. Nos odian no por lo que tengamos entre las piernas, sino por lo que tenemos entre las orejas. Lo demás es un pretexto. Que es un juego occidental, que es un juego oriental, que es un juego mayoritariamente masculino, que es un juego que fomenta los juegos de azar, que es un juego racista porque las blancas hacen la primera jugada. Esta estupidez la dijo un imbécil en un salón de clases ante sus alumnos, hablando totalmente en serio. Uno de los alumnos era sobrino mío. El ajedrez siempre va a tener enemigos, porque es un juego que fomenta el pensamiento individual, crítico y racional. Y esto siempre le va a caer mal a mucha gente. Lo nuevo es que los enemigos del ajedrez no lo atacan desde un palco político o religioso. Los nuevos enemigos del ajedrez se meten y hasta crean instituciones dedicadas al ajedrez para combatirlo desde adentro. Crean sitios para jugar al ajedrez online. Ejemplo, Chess24, cuya única función es atraer miles de aficionados al ajedrez de todo el mundo para después empezar a difundir propaganda anti ajedrez en la página principal, en la página de las noticias. Crean sitios de ajedrez postal con la misma finalidad, con la misma finalidad de captar aficionados al ajedrez para empezar a decirle esto es una porquería, si ustedes juegan a este juego son basura humana. Váyanse de acá. Coparon los enemigos del ajedrez la Federación Internacional de Ajedrez, donde sin embargo siguen siendo mayoría los mafiosos que buscan hacer negocios. La FIDE es la más corrupta de todas las federaciones deportivas. Un récord que ríanse de los 9 segundos 58 de Usain Bolt, hay que batirlo ese récord. Bueno, la FIDE lo tiene. La FIDE es más corrupta que la APA, que la FIFA, que cualquier federación deportiva que exista. Es una institución inmunda. Y es un problema del que la mayoría de los aficionados no ha tomado conciencia. Creen, bueno, esta gente tiene su línea ideológica, tiene sus convicciones. Pero bueno, dejemos la política de lado. Nosotros queremos jugar al ajedrez. Todos amamos este juego. Están equivocados. Esa gente no ama el juego. Esa gente lo odia y crea sitios web. Crea canales de YouTube. Y hablo nuevamente con una dinámica parecida. Empiezan a comentar partidas, atraen suscriptores que son aficionados a la ajedrez y después dejan de lado o van intercalando entre el comentario de partidas que han robado a otros. Lo van intercalando con propaganda. Bueno, este juego despreciable de gente inmunda, que es lo peor de la humanidad. Bueno, está bien, yo tengo un canal dedicado a esto, pero mejor eliminémoslo, prohibámoslo a este juego. Esta gente decía, no es aficionada al ajedrez. Más aún, lo odia y nos odia. Y esto, todos los aficionados al juego tienen que empezar a tomar conciencia porque es un problema grave. El ajedrez ha estado prohibido y lo está en muchos grupos, en muchos países a lo largo de la historia. Los adeptos a la secta de los testigos de Jehová tienen prohibido jugar al ajedrez. En China, donde hoy hay un boom del ajedrez, estuvo prohibido durante décadas y no son casos aislados. En el régimen talibán estuvo prohibido hasta el 2002-2003. No son casos aislados. Ha habido docenas, cientos de casos en la historia donde el ajedrez estuvo prohibido. Lo grave, en este momento, es que si los enemigos copan las instituciones del ajedrez, van a lograr una virtual prohibición a nivel mundial. Y esto es un problema muy grave, del que los aficionados al juego no tienen conciencia, y deben tomarla porque es un problema grave y urgente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado y espero que presten atención a esto que dije, y nos vemos en la próxima.